informe de actualidad ahora que nos hace llegar la gente de sicra lo que sucede con la faena los precios y fundamentalmente el mercado ganadero afortunadamente en la semana esta que acaba de terminar se convalidaron los precios de la hacienda y ayudado también por la lluvia en algunos lugares del país da toda la sensación que este precio va a volver a aumentar en 60 días más porque digo esto porque empezó a llover se supone que en marzo termina la niña y a partir de ahí habrá pasto en la mayoría del país y esto va a hacer que el productor retenga hacienda y decir los ingresos van a ser menores que los que han venido siendo en la segunda mitad del año pasado y esto va a generar otro nuevo escalón de aumento de precios y una buena noticia también para el sector a pesar de que va a caer la producción es que dado que los servicios se dieron en la peor época de sequía vamos a tener menos terneros el año que viene por lo cual auguro o anticipo precios sostenidos este año y el año próximo campos y pastizales en emisiones biodiversidad con especies únicas es el informe que a continuación vamos a ver en sembrando federal recorriendo las diferentes regiones productivas de la república argentina nosotros estamos en la ecoregión de campos y malesales esta es una una ecoregión estamos en un lugar de transición entre la selva paranaense y justamente la región de los pastizales correntinos en este lugar estamos justamente en el ecotono entre las dos ecoregiones es un ambiente de mucha biodiversidad que justamente tiene especies vegetales animales de las dos de las dos regiones y bueno tenemos un paisaje con pastizales con mucha diversidad de pastos y con mogotes de monte arroyos también depende de la geografía pero muchos arroyos la geografía de misiones todavía en este lugar es bastante tiene algunas quebradas y genera unos micro ambientes muy interesantes para la biodiversidad tenemos especies únicas en la zona de animales de animales y vegetales pero de animales hay algunas muy representativas de aves de anfibios recientemente se descubrió por ejemplo en el parque federal campo san juan un ave que se ha burrito o celado que para la que justamente es el logo de nuestra reserva como se convive digamos la conservación de todas estas especies con el área productiva de la provincia y en general santa cecilia en particular o este establecimiento entiendo que hace un tiempo tiene una mirada bastante conservacionista o teniendo en cuenta la conservación del ambiente en su manejo desconozco el manejo interno de su de su ganado sus actividades pero sí sé por ejemplo que realizan todos los años un censo neotropical de aves han puesto cámaras trampas trabajan con ONG como aves argentinas y vienen y hacen relevamientos permanentes entonces eso de alguna manera la información que aquí se puede recabar nos sirve a nosotros también como organismos de conservación para saber justamente si estas especies que nosotros estamos conservando dentro del área se encuentran afuera también y si habría que tomar medidas de manejo tanto si están para que permanezcan y si no están para ver qué es lo que lo que sucede en los campos aledaños a la área protegida para que esas especies justamente estén ahí entonces para nosotros tener un establecimiento con una actividad ganadera pero que pero que tiene una visión conservacionista es muy importante porque muchas veces no pasa eso y las áreas protegidas terminan funcionando como una isla de conservación y eso es lo que no queremos justamente que suceda y bueno amigos así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal a pleno campo y con la información del sector productivo que ha sido un verdadero gusto y placer compartirla con ustedes en estos 30 minutos recuerden que se viene el Escuagro los primeros días de marzo en la provincia de Buenos Aires y nosotros vamos a estar allí con un equipo de nuestra producción para luego mostrarles a ustedes toda nuestra cobertura con empresas con firmas e instituciones del sector también recuerden que pueden interactuar con nosotros en las redes sociales somos sembrando noticias en facebook en instagram en twitter arroba info sembrando en nuestro canal de youtube y en tres páginas web sembrandonoticias.com ganadosycarnes.com purocampos.com.py para la info y las novedades de américa latina y el mundo y nos vamos ahora con otra noticia de actualidad tiene que ver con la economía nos lo hace llegar la gente de FADA dice monitor de exportaciones 67% de las exportaciones argentinas son del agro si escucho bien en el 2022 Argentina registró un récord de exportaciones agroindustriales casi 60.000 millones de dólares ingresaron al país un 8,5% más que en el 2021 la cadena láctea aumentó un 24% sus exportaciones carnes 17% y granos 9% por otro lado las economías regionales cayeron en un 5% esto es lo que nos permite ver al monitor cómo evolucionan los distintos complejos los nuevos mercados que se abren la importancia de las exportaciones para el país y mucho más es un análisis a 20 cadenas bajo la lupa de 10 indicadores así lo comentó Nicole Pisani quien es economista de FADA todo este informe económico completo de lo que sucede con las exportaciones del agro por supuesto ustedes lo pueden leer y analizar en Sembrando Noticias.com por supuesto que esto habla a las claras de el potencial que sigue teniendo todo el agro en la República Argentina a lo largo y a lo ancho del país y lo mucho que es valorado a nivel internacional así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de nuestro programa con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días que tengan una excelente semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!